En los estudios de noticieros hoy mismo estoy en compañía de la portavoz de la Policía Nacional acá en Atlántida, la licenciada de Scoli Santos y es que lamentablemente se reporta un hecho violento en las últimas horas de quién se trata y en qué sector, licenciada, buenos días En efecto, como usted lo acaba de mencionar, Gustavo, en las últimas horas pues se nos reportó mediante el 911 una persona del sexo masculino muerta exactamente en la colonia La Libertad, aquí en el municipio de La Ceiba Estaríamos hablando que el hoyo exiso Isidro Caballero Castro, de 34 años de edad es originario de Tocóa, Colón y residente de la colonia Villa Margarita unos sujetos encapuchados llegaron a su trabajo y sin mediar palabra le dispararon en todo su cuerpo, quitándole la vida de manera inmediata Bueno, después de hablar con el jefe de él y también con su esposa manifiesta de que él no tiene problemas ni enemistades personales ya se ha hecho el levantamiento cadavérico y ha sido entregada también a su pareja sentimental Bueno, luego de una labor que había estado realizando la policía ¿se corta esa racha positiva de 27 días que llevaban sin hecho violento? Así es, llevábamos alrededor de 27 días ya sin homicidio y pues lastimosamente con este muerto ya esto se ha cortado pero siempre por parte de la policía seguimos trabajando para esclarecer cada uno de los casos y brindar seguridad a toda la población de este municipio Así es, muchísimas gracias, esto es lo que informa la portavoz Scully Santos sobre este hecho violento acá en la ceiba Regreso a estudios en la capital Tegucigalpa, buenos días Regreso a estudios en la capital Tegucigalpa, buenos días ¡Gracias!